Hola amigos, para el canal del viejo Gagá, Leo, Saracino, acá está el intro de Chacarita, infiltrado en la montaña, en Chile, es impresionante, un día hermoso la montaña, el sol, ahora una cosa, tengo la camiseta de Chacarita y no tengo frío, no tengo frío, ¿saben por qué no tengo frío? Porque soy funebrero, tigre, primera fecha, vino a San Martín, te decía que llovió, si no se comía en 18, tenían un miedo, Carucho Lombardi estaba todo cagado, tenía problemas, todo defensivo, todo centro, jueguen al fútbol muchachos, Chacarita volvió a primera y juega al fútbol, entonces quiero que jueguen al fútbol, no tenemos frío porque somos hichas de Chacarita, tenemos el pecho caliente y vinimos acá a Chile, estuvimos con nuestros amigos el Colo Colo, está todo bien, así que aguante fulebrero, aguante la gente que me sigue en el canal de YouTube y también queremos decir que hay equipitos que no merecen ser del fútbol, Morón, de Atlanta, Almirante Brom, muchachos, déjense de joder, River, la primera fecha llevó 20.000 personas en el Monumental, estaba vacío, una vergüenza, Chacarita en pleno diluvio había casi 20.000 personas, muchachos, esto es el canal del hincha funebrero número uno de la Argentina, esto es para vos y recuerden una cosa, ser de boca y de River es cualquiera.